Welcome to the party Let's go to the mami's Que la fiesta va a empezar Welcome to the party Let's go to the mami's Que la fiesta va a empezar Mira como ella me lea su cintura Con calma y hermosura Mira como ella me lea su cintura Escucha usted señorita Hoy tiene que bailar Mucho raro y chiquita Dale y no pares más Lo que ella necesita Es un hombre para Que le haga cositas hasta el amanecer Si tú a mí te pegas No va a pasar nada Si estás soltera Solo baila Si tú a mí te pegas No va a pasar nada Solo baila Y pégate a mi mujer Pégate mujer Welcome to the party Ya más Let's go to the mami's Que la fiesta va a empezar Welcome to the party Ya más Let's go to the mami's Que la fiesta va a empezar Gua, 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 mira como ya menea su cintura Gua, 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 un calma y hermosura Gua, 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 mira como ya menea su cintura Gua, 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 dale que te llevo a la pista en un momento Sabe te acelero cuando tu mueves tu cuerpo Hay frenos y veo que panas de bailar Así que no maré y nadie más Tu sabes Welcome to the party This is the original mix Sabe, mamita Con este ritmo sé que no puedes parar de mover tu cuerpo Ya que se sentí moderno junto a crisis Soy sola en día Hola, 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 hola ¡Suscríbete!